Gracias, gracias, muchas gracias y más gracias. Gracias. Nina, ya, ya. Gracias. Gracias, gracias. Ya, Nina. Gracias. Ya, Nina, ya. Shh, cálmate. Gracias. ¿Para qué tantas gracias? Porque estamos dando gracias. Gratitud. Ay, mi corazón. Gracias. Bueno, todo eso para decirle que los invitamos para nuestro próximo programa que va a caer en acción de gracias. ¿Qué les parece? Gratitud. Conversaciones que transforman con Nina y Malu. Y agradecimiento. No me dejas hablar. A través de www.opm.radio.com y Novex Radio. Baja la aplicación. Ya, Nina, ya. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, Daniel. Ya, ya hicimos, ya los invitamos. Gracias.